Junín marchó finalmente en forma pacífica. ¿Qué está pasando ahora allí, Anabela? Y los vecinos que estaban ubicados en el centro de la plaza principal de Junín se movilizaron, están cortando en estos momentos la esquina ubicada frente a la municipalidad Enarias y Bartolomé Mitres. Una movilización muy tranquila, con aplausos, con algunos carteles. Están reclamando basta de inseguridad. Los vecinos no se cansan de decir aquí que en esta ciudad de 90.000 habitantes se perdió por completo la tranquilidad de lo que era un pueblo. Ahora ya viven con rejas, alarmas y toman todo tipo de medidas de seguridad para evitar los sucesivos robos y también en estos momentos crímenes como el que ocurrió hoy con esta maestra jubilada de 74 años. ¡Gracias!